Nicanor Parra Relato de un antipoeta Nace el 5 de septiembre de 1914 En San Fabián, provincia de Ñugle En 1954 publica poemas y antipoemas Nicanor Parra Epitafio De estatura mediana Con una voz ni delgada ni gruesa Hijo mayor de profesor primario Y de una modista de trastienda Flaco de nacimiento aunque devoto de la buena mesa De mejillas escuálidas Y de más bien abundantes orejas Con un rostro cuadrado en que los ojos se abren apenas Y una nariz de boxeador mulato baja la boca de ídolo azteca Todo esto bañado por una luz entre irónica y pérfida Ni muy listo ni tonto de remate Fui lo que fui Una mezcla de vinagre y de aceite de comer Un embutido de ángel y bestia Con un rostro cuadrado es uneyec Ni muy cleaning, no drinking, alcorcé Y de la punta Ni muyций Ni muy Ni muy Gracias por ver el video Gracias por ver el video